Arrancamos el segundo bloque, el Ritchie para el Mundo, señoras y señores, siempre acompañados de por acá de los famosos güeros, ahí está, vamos a ver, ¿qué dice este muchachón acá? El segundo bloque, el Ritchie no me abandones, cuando más te necesito, es necesario que hables con mi corazón Tengo problemas, que sufren los de la vida, me están matando las veces del amor, enamorarme para mí fue una hermosura, ahora resulta que se fue mi peor error Tengo problemas, que son serios en la vida, me están matando las leyes del amor Tengo problemas, pero a mí, quiero mi gracia Tengo en mi pecho, con mi cara, una esponja Tengo problemas, y me dejes a mi lado Porque yo te juro, que me haces mucha falta Tengo problemas, y me distraba Para mí fue una hermosura, ahora resulta que se fue mi peor error, no me avance, no tengo problemas, esos sellos en la vida, me están matando las leyes que te dan, si no regresas, pero a mí me tiré de la ancha, pero a mi pecho es la fuerza de esperanza, yo me acordé, si me dices a mirar, pero yo te juro que me haces mucha falta, y me hace mucha falta, oh mi amor. ¡Muchas gracias! Por acá se suban los grandes escenarios, a cantar, por acá hay otra participante también, que pues se van a discutir el premio mayor. Somos el Richie para el mundo. Míralo más, ahí está. ¡Ven para mi viejo! ¡Ven para mi viejo! ¡Ven para mi viejo! ¡Arriba Zacatecas! ¡Ven para mi viejo! ¡Arriba mi viejo! ¡Arriba mi viejo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Joder! ¡ atomic!! cambió el dolor que me quedó por las obras pensas del recuerdo te quiero dedicar esta canción cantando todo el retroche que nos duela se puede maldecir o bendecir con música de luna se desvuela que a tu flor se me apretar me pasa allí ¡oh, oh, oh! ¡Hola, oh, oh! ¡Ay, goles, madre! ¡Arriba! ¡Venga! ¡Chihuahua! ¡Ah, oh, 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 oh! ¡Ah, oh, oh! Yo quiero sonreír Quiero vivir Si vamos a gozar Yo soy mi miedo A todo lo que yo les doy Que hace bailar Yo soy mi miedo Que hace bailar Que hace bailar Con tantas matadas Al que yo les doy Tú vas a saber Que siempre ganó No vuelvas Que aquí a ti Te haré perder Me dio la tos Es que me dio la tos Por eso no pude cantar I'm sorry everybody Perdón Perdóname Ahí está mejor Ahí está mejor Bueno esta es la tercera Participante Estamos en un concurso De Cariyoki Por acá En el Valle del Antílope Señoras y señores Somos el Richie Para el mundo Vamos a agarrar una pausa Tercer bloque Segundo bloque Y ya regresamos Somos el Richie Para el mundo En esta ocasión Pues ya están visitando El Valle del Antílope Por acá En Pan del California Vamos a ver Cómo se mira El ambiente Desde este punto Ahora vengo a verte Dice que ya no me amas Porque él ya no me quiere 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 Oh, no se me engañan Ando de mi amada Estoy ando enamorada ¡Ay, pues! Cuarta participante aquí en el Cariocchi de Enrichi Para mí es imposible En cómo me olvidaré En tus brazos dormí Cuando eras lloró tu amada Seguiría por Jesús Que sufra desgraciado Lloras por la difícil Ay, no podrás asaltarte La bravula para mi ser Yo sin ti No sé ni qué pensar Yo sin ti Yo hice una madre Que no podrás encontrar ¡Ale, ale! ¿Ya saben? ¿Ya saben los lugares un viaje a Tijuana? Aquí en el día de Tijuana Y la bicicleta Acá dice mi compañero A ver si es cierto Vamos a ver A ver cuál es el siguiente participante Adelante Ánimo, ánimo Que están haciendo el programa Que se va a ver por allá Por la República Mexicana Así es de que el que junta por allá Es el señor Don ¿Nadie más? Vítenlo ¿Cuál? A ver, ¿cuál se va a cantar por acá? Amar es un placer Amar es un placer Ándele pues Del Chapo de Sinaloa Miren nomás Se ve así que de aquí Sale la próxima estrella Así es de que pongas las pilas Ya salen al primer lugar En el viaje a Tijuana A verle sus papelitos Y todo listo en la mano Ahí va Que regrese Quién sabe Ahí está Vamos al siguiente participante Perdón por mirar Perdón por dejar mi mirada en su cuerpo Solo quise mirar Solo quise apreciar Decirle lo que se ha ido No debe negar Estoy seguro que También le está gustando Estoy seguro que Con los que no me ve Ya me está trajando Su forma de ir Su forma de reír Que cierre la niña es Perdón si lo ofendo Pero ahora que la tengo Amarle es un placer Un compromiso hermoso Un amor diferente Solo con nuestras almas Que corte a la gente Si un novia me dijera Pide lo que quieras Desde un año más Le pedí a su cuerpo Y con todo respeto Poder la cariña Pide lo que se ha ido Solo quise apreciar Solo quise apreciar Decirle lo que se ha ido No debe negar Estoy seguro que También le está gustando Estoy seguro que Cuando se me ve Siempre me está trajando Su forma de ir Su forma de reír Se tiene nariz Ya es Perdón si lo ofendo Pero ahora que la tengo Amarle es un placer Un compromiso hermoso Un amor diferente Que corte a nuestras almas Y que corte a la gente Si un día me dijera Pide lo que quiera De un placer Le pedí a su cuerpo Y con todo respeto Poder la cariña Ahí está Es el cuarto Quinto participante Somos el Richie Para el mundo Y llega otro participante Señoras y señores Esto está poniendo Super bueno Y va a poner Sus visionarios aquí Para que se aplaude Si, Erdo Lo vamos a poner Una línea aquí Y vamos a decidir Quien quiera Gana El que sea un aplauso Pero gana Ahí va tu viejo Y arriba Zacatecas Que bajamos Arriba Zacatecas Señoras y señores Sexta Quinto participante Somos el Richie Para el mundo Ahí está Ahí está su viejo Fallas técnicas Fallas técnicas Ya me la tome yo Quinto participante Somos el Richie Para el mundo Viendo ese video Llegando a varias partes Del mundo Esos son los aficionados Aquí en parte El Calicópico Mi gusto es Y quien me lo quita Solamente Solamente Al cielo Que lo quita Y nunca Al amante Jovencito Yo te voy a seguir Yo te voy a seguir amando Si tu estés Que lo quita Que lo quita Yo te voy a seguir Los pasos A donde estés Aunque me Yo te voy a seguir Yo te voy a seguir Y los pasos A donde estés A donde estés Aunque me Me da la razón Tome en eso Tome en eso Que acabo de ir No le toques nada Al parso Que me quita el lado de ahí Ajoa Ajoa Sigue grabándome Más ajoa A ver A ver Fueron todos los participantes Vamos a ver Quién ganó Esa tarde O falta Alguien más Uno más A ver Los participantes Me van a hacer una línea Me van a hacer una línea Señora Ahorita Ahorita Vénganse para acá A ver Ahorita 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 Es la número uno El número dos El número dos La número tres La número cuatro Ok Les voy a decir Si son los que mandan El aplauso Solamente aplauso El aplauso Para la participante Número uno Creo que no se escuchó Permítame Permítame Vamos a ver Aplausos A ustedes definen A quién se quede A quién se va Yendo Ok La gente quiere Que la participante Número uno Sea la ganadora Díganlo Con sus aplausos Muchas gracias Por participar Señorita Para la próxima Esperamos Vaya a practicar Más Más Ok Seguimos Con la siguiente Persona El aplauso Si usted quiere Que el participante Número dos Se lleve La posibilidad Dice a Tijuana Gratis Díganlo Con sus aplausos Toño Toño Ahí está Suena bien Suena bien Se me queda Por ahí un ratito Ok Vamos la mano Vamos por este lado Si usted quiere Que el participante Número tres Se vaya Gratis a Tijuana Con el viaje pagado Díganlo Con sus aplausos Diga Hay un empate Hay un empate Se me queda Se me queda Y por acá tenemos A las dos estrellas Participantes Acá de este lado Si usted quiere Que la participante Número cuatro Se lleve El viaje a Tijuana Díganlo Con sus aplausos Ay Van los tres empatados Van los tres empatados Y si usted quiere Que la participante Número Cinco 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 La número cinco Se lleve El viaje a Tijuana Díganlo Con sus aplausos Definitivamente Señores y señores Pidimos disculpas Ustedes cantan Muy bonito Muy tierno Muy hermoso Pero la ganadora Aquí Aquí está Y no es mentira Ustedes Dicieron por ella El aplauso bonito Tenemos la ganadora Por aquí Vamos a ver En cuatro participaciones Quien es la que se lleva Exactamente El viaje a Tijuana Con todo pagado ¿Verdad? ¿Sí o no? Sí, sí, sí Ahí está Ahí está Ándale pues Gracias Ahí está Los participantes Somos el licho Con el mundo Ahí está Entonces pedimos Este primer bloque Así es como Te pedimos Este Tercer viaje Señoras y señores Este Segundo programa del año Somos el Richie Para el mundo Y recuerden Siempre vengan A visitarnos por acá A paz del California Tenemos ambiente Tenemos todo Para que usted se la pase bonito Y se divierta Por acá Somos el Richie Para el mundo Nos dejamos por acá El siguiente bloque Recuerde Agarra su teléfono Póngale en YouTube Su televisión Póngale en YouTube Y simplemente Póngale por ahí El Richie para el mundo Y va a haber programas Como estos Somos el Richie para el mundo Hasta la próxima Que les vaya bonito